La historia sagrada La historia sagrada La historia sagrada Abraham tuvo a Sara un hijo que llamó Isaac Creció en el temor del Señor Y formaba las delicias de sus padres Bien lo educó en amor, temor de Dios En la fe verdadera Querido de Dios probar la obediencia Y la fidelidad de su siervo Abraham Le dijo un día Abraham, Abraham Abraham respondió Aquí me tienes Señor Le dijo Dios Toma Isaac Tu hijo único El milagroso El que nació de una madre esteril y vieja A quien tanto amas Y ve a la tierra de visión Y ahí me lo ofrecerás en holocausto Sobre uno de los montes que yo te mostraré De los pueblos paganas Hacían sacrificios así Entonces Abraham no está Conoce esas cosas Pero Vamos a ver que va a pasar Lo que pide Dios es muy duro Toma Isaac Tu hijo único Que tanto amas Y ve a la tierra Que yo te diré Y sobre el monte Que yo te diré Y lo sacrificarás En holocausto Es decir Lo matas Y lo quemas Totalmente Holocausto Es decir Que quemar totalmente Holoscausto En griego Quemar todo Holocausto Abraham Sin pronunciar Una palabra De queja Levantándose antes Del alba Aparejó Aparejó Un asno Levantando consigo Dos mozos Dos servidores Y a Isaac Su hijo Y cortada la leña Para el holocausto Se encaminó Hacia el monte Moriad Lugar que Dios Le había montado Y seguramente No dijo nada A Sara Porque si le decía Sara Y bien Sara Hubiera desbaratado El plan Como Va a matar A mi único hijo Que tuve En mi vejez Etcétera Al tercer día De camino Alzando los ojos Divisó El lugar A lo lejos Y dijo A sus mozos Aguardad aquí Con el jumento Con el asno Que yo Y mi hijo Subiremos Allá arriba Con presteza Y acabada Nuestra oración Volveremos a vosotros Tampoco dice A los servidores Que va a hacer Que va a hacer Bien Pero Vamos Aprender algo Nuevo aquí Tomó también La leña Del holocausto Y la cargó Su hijo Isaac Isaac carga La leña Como una cruz Carga Sobre su espalda Y Isaac Va a tener Una Una idea Muy Interesante Muy Muy Profética De cierto modo Entonces Isaac Cargó La leña Y llevaba En la mano Y Abraham Llevaba en la mano El cuchillo El fuego Caminando así Los dos juntos Isaac Dijo a su padre Padre mío Y él respondió ¿Qué quieres hijo? Abraham sabe El otro no sabe ¿Qué quieres hijo? Bien Veo el fuego Y la leña Pero ¿Dónde está la víctima Para el holocausto? Aquí Isaac Hace una Una pregunta Muy interesante Veo la leña Veo el fuego Pero ¿Dónde está La víctima? Fuimos Vamos a hacer Un sacrificio A Dios Es decir Reconocer Que Dios Es el creador De él Dependemos Y bien Abraham Seguramente Las lágrimas En los ojos Contestó Hijo mío Dios Habrá Proveerse De víctima Para el holocausto No lo dice Ya es grande Muchacho Ya es joven Ya voy a todo Escapar No lo dice Dios Provera Seguramente En su corazón Está llorando Pero Se somete A la voluntad De Dios Lo que Dios Pide a Abraham Es el mayor De los sacrificios Más grande Que de haber Dejado Su tierra Su padre Su familia Su patria Lo que pide Es el mayor Vas a sacrificar Tu único Hijo El que amas Tanto Y se somete Hay un proverbio Que dice Dios aprieta Pero No ahorca Por lo menos Todavía tiene aquí El nudo En la garganta Hijo mío Dios Habrá Proveerse De víctima Para el holocausto Y continuaron Juntó su camino Finalmente Llegados A la cima Del monte Abraham Erigió Un altar Acomodó Encima La leña Y habiendo Atado A Isaac Su hijo Lo puso En el altar Sobre el montón De la leña Dios mío Que pasa Tenía este Unos Veinticinco Años de edad No hubiera Poder derrumbarlo Ya era viejo Abraham Está grande Bien Se sumete Es un hijo obediente Tiene Respeto A la autoridad Tiene respeto A su padre Dios mi padre Me pide Yo hago Así fue tratado Con pleno Consentimiento Siendo por tanto Un vivo retrato De la altísima Obediencia De Jesucristo Se ofreció Que Jesucristo Confesió en la cruz Para Nuestro amor Entonces aquí Vemos que Abraham Es la figura De Dios padre Que Que Acepta De sacrificar A su hijo E Isaac Es figura De Cristo Nuestro Nuestro señor Tenía este Unos veinticinco años Dijimos No Y bien Abraham Extendió la mano Tomó el cuchillo Extendió la mano E iba a dar El golpe Para sacrificar A su hijo Cuando aquí De repente El anjo del señor Gritó del cielo Diciendo Abraham Abraham No extiendes Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Daño A alguno Que ahora Me doy Por satisfecho Que veo Que temes A Dios Puesto que No has Perdonado A tu único Por amor A mi O por obedecerme Entonces El momento De dar Realmente Dios su consentimiento Va a realizar El sacrificio Dice Ya hasta aquí Hasta aquí Abraham Abraham Grita el ángel No le haga daño He visto tu Obediense He visto tu fe He visto Lo que Usted Es capaz De hacer Por amor a Dios Bien Gracias a Dios Todavía Dios Nunca nos pidió Pidió algo Semejante Nunca Cuando dice Ya no puedo cargar Ya es muy difícil Hijo Un hijo En su vejez De una madre esteril Sacrificarlo Sacrifica Abraham Abraham Se detuvo Volvió Los ojos Viendo detrás De sí Un cornero Enredado Por las astas En un zarzal Lo tomó Muy contento Y seguramente Desató Isaac Ayúdame Hijo Ahora Tágueme esto Entonces Va a Ofrecer El ternero El cordero Ahí en Ocausto En vez de su hijo Dios En recompensa De la generosa Obediencia De Abraham Lo bendijo Y le renovó Las tres promesas Que ya Le había hecho En la tierra De Canaán El Señor Bendice siempre A los que obedecen A sus preceptos Esto como Reflexión De Don Bosque Entonces hemos dicho Que las tres promesas ¿Cuáles son? Que daría su descendencia A la tierra De Canaán De donde iba Abraham Que Le haría padre De un pueblo Tan numeroso Como las estrellas Del cielo Y la arena Del mar Y que de todas Las naciones Serían bendecidas En su descendencia Es decir Serían cristianas Veamos el aspecto Espiritual De esto Firmeza En la fe Firmeza En la fe Es muy importante Esto A una bien dura Prueba sujeto Dios A la fe De Abraham Muy dura Porque después De haberle Prometido Que tendría Una numerosa Descendencia Y que en uno De sus descendientes Serían habitados Todos los pueblos De la tierra Le demanda ahora Que sacrifie El único hijo En quien solamente Podría tener Lugar La larga Descendencia De nietos Mis nietos Y del pueblo Escogido ¿No parece esto Un contrasentido A los ojos humanos A los ojos humanos Sí Eso es lo que dicen Dios escribe ¿Cómo se llama? Derecho Con líneas torcidas ¿No? A pesar de todo Esto Abraham A pesar de todo Esto Abraham Permisió firme Creyendo en la palabra Del Señor Y no dudó Ni de la bondad Ni de la felicidad De Dios Entonces Esto es la vida cristiana Y la vida No dudar para nada De la promesa Del Señor Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra Puede apretar Pero nunca ahorca Lejos de pensar ¿Cómo puede un Dios Tan bueno Exigir de mí Un sacrificio tan duro Y contra la naturaleza? Nos dijo esto ¿Cómo es posible Que se cumpla La promesa De una nueva descendencia Sanificada A mi único hijo? Creía firmemente Que Dios Es veraz Y fiel Que su promesa Se había de cumplir Indefectivamente Aunque No sabía De qué manera Y que pues Dios Es todopoderoso Aunque Isaac Se hubiese Reducido a polvo Y ceniza Podía llamarle De nuevo A la vida Hebreos 11 19 Entonces la fe De Abraham Pues En firme Una fe Universal Firme Constante Y viva La fe de Abraham Fue pues Viva Firme Y constante Por lo que se le llama Hombre de fe Padre de los creyentes Dice San Pablo Su ejemplo Debe estimularnos A que también nosotros En todas las tentaciones Y pruebas Permanezcamos firmes Como una roca Creyendo en la palabra De Dios Y fiándonos En su bondad Y fidelidad Entonces pase Lo que pase Tener confianza En Dios En su Señor Claro La fe debe ser La fe verdadera Un día estaba Dando folletos Un muchacho Guardián Ahí del súper Dijo No gracias No quiero Y que eres Dice era Y que eras Era evangélico Y ahora que eres Ahí no crees en Dios Y por qué no crees en Dios Ah porque Pedí tanto por mi Para que mi padre No muriera Murió Ya no creo en Dios Y bien eso No es una fe divina Revelada Es una fe humana La cosa de una de la gente Decía Pida el milagro Que quieres Y llega el milagro Y bien no Dios puede hacer milagros Claro Pero no hace Lo que nosotros queremos Hablemos Hablemos ahora Del amor de Dios Sobre todas las cosas Abraham tuvo una fe viva Es decir Vivía de la fe Y según la fe Vivía de la fe Y según la fe Y por lo tanto Amaba a Dios Sobre todas las cosas Este su amor De Dios Fue poderoso Para salir triunfante De una terrible prueba Amando como amaba Con verdadero interés Desinterés paternal Al hijo Al hijo Que Dios le había dado Al mandarle al Señor Que se le sacrificase Se había de manifestar bien A las claras En su Modo de obrar Si amaba a Dios Más que a su hijo Entonces ¿Cuál es el fin De ese sacrificio De Isaac? Es Pero Dios lo sabe Claro Pero Abraham No lo sabe Entonces Abraham Ahí mostró Que amaba a Dios Más que a su hijo Amaba a Dios Más que a su hijo Por eso dice Si tu mano Tu ojo Tu pies Cuando es escándalo Córtalo Arráncalo Etcétera Abraham amaba a Dios Más que a su hijo Abraham no vaciló Ni momento Se levantó al punto Hizo los preparativos Para el sacrificio Que le demandaba Y fue hasta Amarar a su hijo Y tomar el cuchillo En la mano Entonces Dios Ok ya Vi No Has mostrado Que amas a Dios Más que todo Libre Déjalo Toma este Este cordero Sacrificado ¿Cuál es el objeto De las pruebas? ¿Para qué probó Dios A Abraham? ¿Quería con esta prueba Conocer sus sentimientos? Pues Dios sabía todo Claro que lo sabía Pero Abraham No lo sabía Y Abraham lo demostró Abraham lo Demostró Entonces para nosotros También Cuando hay tentaciones Pruebas Etcétera Mostramos Si amamos O no Amamos a Dios Y finalmente Esta es Tercera profecía Del Mesías En un Descendiente tuyo Serán benditas Todas las naciones En la tierra Entonces El Mesías Es descendiente De Abraham De Isaac De Jacob Hasta María Isaac Es la quinta Figura de Jesús Abraham Abel Noé Melquisedec Son figuras de Jesús Isaac es la quinta Para proceder Con orden Hemos en las secciones Anteriores Visto Visto esto Entonces de todo De hecho Todo el Todo el fin Del antiguo testamento Es preparación Preparación De la venida Del Hijo De Dios En la tierra O terminamos Con esto Abraham Obedeció Sin replicar Cuando Dios Exigió De él Tan duro Sacrificio Dios No exige De ti Cosa tan Dura Y sin embargo Cuantas veces Has sido Desobediente Y has quebrantado Los mandamientos De Dios Siendo Así que Con la gracia Del Señor Fácilmente Le podías Haber guardado Cuando no Obedeces A sus padres Superiores Jefes Desobedientes A Dios Porque el Señor Quiere Que uno Sea obediente A sus padres Superiores Entonces Que debemos Hacer Arrepentirnos Y renovar Nuestro propósito De De imitar Abraham Entonces Debemos ofrecer A Dios En sacrificio En sacrificio El pecado O la falta Que más cautiva Nuestro corazón Entonces Un consejo Así Ofrecer En sacrificio A Dios Que No un hijo Querido Sino el pecado O la falta Lo que conduce Al pecado Lo que Atrae En nuestro Corazón Abraham ejercitó De un modo Perfecto Las tres virtudes Teologales ¿Cuáles? Fe Esperanza Y caridad Entonces Nosotros Tenemos también Que renovar Cada día La fe La esperanza Y la caridad Dios mío Yo creo firmemente Todo lo que usted Reveló A tu santa iglesia Porque no puedes Ni equivocarte Ni engañarnos Dios Es la verdad Absoluta Amén 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 Amén